Estamos cansados de la inseguridad en el barrio San Antonio Norte. Así es el llamado desesperado de los residentes del barrio San Antonio Norte de la localidad de Eusaquén. Dicen que no aguantan ni un robo más. Por tal motivo decidieron protestar para que las autoridades los escuchen y los ladrones no sigan haciendo de las suyas cuando los habitantes del barrio llegan a sus casas. Se ha incrementado el hurto, el microtráfico, la receptación. Los vecinos ya no pueden salir tranquilos de su lugar de vivienda porque son asaltados, instigados y eso genera riñas continuamente, una problemática de microtráfico y microconsumo que a las 3 o 4 de la mañana se conforman riñas acá en el sector. Otro de los motivos de la manifestación es que llegaron varios habitantes de calle, lo que ha generado enfoco de inseguridad y que incluso se presenten riñas por el consumo de drogas. Inició con un asentamiento de una persona, después se generaron tres y a la fecha ya inclusive llegaron hasta haber ocho cambuches aquí en el sector. Lo más preocupante para esta comunidad es que los delincuentes están induciendo a los menores a consumir drogas, puesto que los jíbaros también estarían muy cerca de las aulas de clases. Y nos preocupa mucho sobre todo los niños del sector, porque por aquí transitan muchos niños de todos los vecinos y ellos obviamente tienen que estar viendo el tema del consumo de drogas y algunos han sido también amedrentados o amenazados por las personas que están acá, así que tenemos que unirnos como comunidad y por eso es el llamado a las autoridades y sobre todo también a las autoridades locales y a la fiscalía porque cómo puede ser posible que hayan capturado a una persona cuatro veces y que en un mes ya la hayan soltado. Pero este no es el único problema, puesto que los ladrones también se están robando los contadores, el cableado del teléfono y hasta se han entrado a las casas a robar. Estamos inconformes con el tema del robo de los contadores, del robo de las casas, del robo de los cables, del teléfono. Es tanto el temor entre los vecinos que se acompañan incluso cuando llegan a sus viviendas luego de la jornada laboral. Todos los vecinos salen a buscar a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, llegan de su trabajo y pues sienten la inseguridad. Estas personas le piden a las autoridades mayor presencia para que los residentes de este sector puedan volver a salir tranquilamente a la calle. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.